Hola, un saludo a todos los que ven el primer video de este canal, la vida de un gamer. Mi nombre es Prenma, llevo más de 30 años jugando videojuegos y los invito a conocer mi vida completa siendo un gamer. Recuerdaremos todos los videojuegos en los cuales di por desperdiciar mi infancia, desde la primera consola que tuve, un Atari, hasta la actualidad en donde mayoritariamente juego en computador. En este canal, más que centrarnos en las consolas, nos centraremos en los videojuegos en general, su desarrollo, su historia, anécdotas que salgan a flote, además de rememorar la fabulosa historia del gaming de mi infancia. Sin más preámbulos, acá el primer videojuego al que recuerdo echarle las manos, River Ride, para el Atari 800XL. El primer River Ride fue diseñado y programado por Carol Chow, en su totalidad, la primera mujer en la industria de los videojuegos profesionales, en el tiempo que ella trabajaba para Activision por el año 1982, mucho antes que incluso yo naciera, con la idea de ser jugado en las consolas de la familia Atari, más específicamente en la consola de Atari 2600. En ese tiempo, era normal que una persona se encargara del desarrollo completo de los videojuegos, ya sea la música, la programación, el diseño y los gráficos. Carol Chow se licenció en Ingeniería Eléctrica y Ciencia de la Computación en 1977 en la Universidad de Berkeley. Durante ese periodo, fue la primera vez que logró tener contacto con distintos videojuegos, ya que no existían videojuegos como tal en su infancia. Fue en esta universidad que conoció el primer videojuego arcade que se llamaba Computer Space, junto con algunos otros más en la Unión de Estudiantes de Stanford. Tras licenciarse, continuó su preparación con un máster en Ciencia de la Computación en la misma universidad. Antes de terminar el máster, hizo varias entrevistas de trabajo y finalmente se decantó por Atari, porque, según explicaba ella, trabajar programando y jugando videojuegos le pareció una perspectiva muy divertida. Para mí, un trabajo de ensueño. El primer videojuego diseñado por Carol Chow que salió a la venta fue 3D Tic-Tac-Toe. Después, Video Checkers, que era un juego de damas. A estos proyectos le siguió la adaptación del Super Breakout a la consola Atari 2600, y también creó una calculadora para Atari 800. River Ride fue el mayor éxito de su carrera, llegando a las no despreciables cifras de más de un millón de copias vendidas entre todas sus versiones, porque no solo el juego quedó en la consola Atari 2600, sino que además se publicaron versiones para Atari 5200, ColecoVision e Intellivision, así como a las computadoras domésticas familiares como Oreo 64, IBM, PCJR, MSX, ZX Spectrum y Atari de 8-bit. El primer River Ride fue uno de los primeros shooting up de scroll vertical, en donde manejabas una nave de unos polígonos espectaculares que debía destruir cada cierto tiempo puentes para avanzar, como una forma de determinar los niveles del juego. Además, de igual forma, era necesario recargar combustible de vez en cuando, ya que contabas con una barra en la parte inferior donde se indicaba cuánto de este líquido precioso te quedaba. También debías destruir helicópteros, aeronaves y barcos de guerra que trataban en todo momento de impedir tu avance de una forma kamikaze. De igual forma debías tener cuidado con todo, con las paredes, con los bordes, con un pico pequeño, porque todo lo que tocaba te podía destruir. El juego posee características muy innovadoras para su época, como cambios de velocidades de vuelo, movimientos en los cuatro sentidos de la pantalla, múltiples caminos que puedes elegir para avanzar, al igual que un motor de inteligencia de enemigos, bien programada, que impulsaba a estos a cruzarse frente a tu nave cuando te ibas acercando a ellos. En resumen, todo un juegazo para su época. Era tan realista este juego, que incluso fue el primer videojuego censurado en Alemania, ya que las autoridades del país consideraban que era inaceptable que menores se metieran en el rol de un agente de aniquilación y simularan destruir cosas. Imagínense Alemania censurando un juego de guerra, por Dios, la hipotenusa. En mi caso, yo no jugué la primera versión de Atari 2600. La jugué en este maquinón, un Atari 800XL, que más que consola para mí, parecía una máquina de cribricheteada. En la versión del juego para esta consola, hubo grandes diferencias en relación a la versión original. Primero, pulieron los gráficos en gran medida, aumentaron la dificultad en relación al primer juego. Los bordes del juego, los cuales podía chocar, eran mucho más pronunciados. Se agregaban enemigos adicionales, como los globos aerostáticos y los tanques, además de que los disparos se movían contigo, una especie de disparos con curva. Ahora, quiero que recuerden que este canal se centra en mi experiencia con los juegos, por eso trataré de colocar en cada video mi experiencia y recuerdos con ellos. No me pidan mucho, han pasado 30 años desde el momento en que empecé a jugar, así que hay muchos de los juegos que voy a colocar que solamente recuerdo más que la experiencia del juego en sí, mi experiencia por cómo lo viví. Ya, ahora, mi experiencia en este juego en particular se resume a recuerdos de mi primo mayor, mi hermana mayor y yo jugando a este, donde mi primo y mi hermana jugaban durante bastante tiempo antes de morir y a mí me mataban de forma muy rápida. ¿Qué más podías pedir a un niño de 4 años jugando con esos controles, bueno, estos controles que te voy a mostrar ahora? Malditas pantallas táctiles, hicieron más fácil jugar los videojuegos. Antiguamente era bastante más complicado y yo recuerdo que el peso para la muñeca y la fuerza que tenía que hacer para poder moverme era mucho mayor. La dificultad era demasiado alta para un niño pequeño, sumado a que solo podía obtener los controles de una medida de súplica, ineficiente por demás para cuando estás con niños mayores o un poquito mayores que tú, hicieron que mi experiencia en este juego fuera mínima, quedando más como una anécdota a contar. Muchas gracias por ver este video, si te gusta el contenido del canal, no dudes en compartir y darle un jugoso y tremendo like para que más personas conozcan este humilde canal. Abajo en la descripción dejo todos los links en donde saqué la información que te mostré. Sin nada más que decir, se despide tu amigo Penma, nos vemos próximamente en un nuevo video y recuerda que... ¡Te amo!